Música Bien, nos encontramos aquí en las inmediaciones del puente Corpat Este es uno de los accesos, la vía de acceso que ingresa aquí a Tingo María Se ve también un río impresionante, es el río Guayaga Uno de las fuentes principales de abastecimiento para la agricultura aquí en este sector Y sobre todo también hacen en conjunto todo lo que es la geografía Suman los elementos necesarios para que Tingo María pueda ser visto a los ojos no solamente del Perú Sino también a los ojos del mundo Y al frente, esa impresionante imagen muy conocida en esta parte como la Bella Durmiente Estamos con nuestro amigo Kevin Valdivieso Él es aquí, natural de Tingo María En esta ruta que venimos desarrollando Y hoy contamos con toda la colaboración, el apoyo Incluso el taxi hoy es de cortesía Y hoy contamos con toda la colaboración, el apoyo Aquí en este sector llamado El Mirador Para visualizar un tanto en panorama Todo este lugar espectacular Aquí en este sector de Tingo María Nuestros amigos vienen elaborando Para darle una mejor presentación obviamente Brindando lo que esto, desarrollando tareas como el mejoramiento de toda esta área Porque es parte de la promoción turística en el departamento de Huánuco Aquí en la provincia de Tingo María Tenemos a la vista De acuerdo a nuestro amigo que nos está apoyando el día de hoy Nuestro amigo Kevin Valdivieso Nos da a conocer la confluencia de dos ríos Aquí se junta el río Monzón Con el río Guayaga El río Guayaga pues vamos a decir Es el afluente principal del río Ucayali Que sigue su curso como ya es de conocimiento de todos los peruanos Hacia la ciudad de Pucallpa Así estamos dirigiendo la juega a las lechosas Y de paso vamos a tener la oportunidad de observar el agua sulfuroso Bueno, estas son las famosas aguas sulfurosas Impresionante por cierto Esta es una piscina natural Cuya aguas son sulfuradas Es por eso que a este lugar se le conoce como piscina sulfurada Piscina de Pucallpa Piscina de Pucallpa Nos encontramos atravesando el puente Marzoca, luego obviamente sobre el río Marzoca, con las lechuzas. Nos encontramos aquí en el Parque Nacional Tingo María, es una zona turística donde se encuentra la famosa Cueva de las Lechuzas. Es todo un área de artesanías y sobre todo accesible. Bueno, nos encontramos aquí en la ribera del río Monzo, cuyas aguas discurren aquí en la parte inferior. Esto va a parar en el río Huayaga, el mismo pues que luego pasa a las aguas del río Ucayali para seguir su curso hacia la ciudad de Pucallpa, luego Iquitos para desembocar en el océano Atlántico. ¡Gracias! 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 El parque nacional de Tingo María es una zona turística aquí conocida como la Cueva de las Lechuzas. Este es el acceso a las Cuevas de las Lechuzas que vamos a tener la oportunidad de visitarlo. Eugenio Fernández Parada. El cumplimiento del control efectivamente es todo un protocolo que hay que cumplirlo. Más o menos eso es el modo de introducción, hay que tratar de permanecer juntos, no adelantarnos mucho ni atrasarnos tampoco tanto y mantener la distancia. ¿Dónde? La ciudad. Están cerca de la ciudad. Aquí se encuentra la famosa Cueva de las Lechuzas. Es parte del parque nacional de Tingo María, el lugar pues donde también abunda una gran cantidad de especies de flora y fauna. Su recorrido es impresionante y aquí podemos observar que ya en épocas de pandemia se ha aperturado el acceso y se va incrementando el turismo de manera gradual. De Juan Santo y Togualdo. Juan Santo y Togualdo. Ese es un centro poblado. Es un centro poblado. 500 metros de ruedas izquierdas. No se sabe exactamente cómo es el circuito pero viene saliendo porque está ahí. Claro. Debe trasladarse por conductos de uro, ¿no? Claro. Subterráneos. No se ve. 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 Aja, pero esperamos que ella se nå y le bajemos. Ah, perfecto. Impresionante paisaje. Se puede escuchar el sonido que emiten las aves, aquí en este sector, cercano a la Cueva de las Lechuzas. Saludos de los visitantes Estamos en el lugar llamado Ojo del Agua Este es el Ojo del Agua Ojo de Agua En temporada de lluvia Se llena todo de lo que estamos usando Nos estamos dirigiendo A la cueva de las lechuzas Hay que seguir este trayecto Para poder ingresar a las cuevas En estas cuevas En realidad no son las lechuzas Propiamente dicho Sino son otro tipo de especies Un ave que habitan Sobre todo en la noche Esos lugares Y que bueno, la gente Por una costumbre Lo llama la cueva de las lechuzas Tiene el tamaño Cuando alcanza a nivel adulto Llega a alcanzar el tamaño de una gallina Más o menos es grande En realidad son las aves Reconocidas como los guacharos Estamos ascendiendo por esta escalinata El mismo que conduce a la cueva de las lechuzas Ya estamos bastante cerca Bien, este es el acceso Aquí está la famosa cueva de las lechuzas En todo lo que representa Este patrimonio natural Del territorio peruano Bueno, estamos ascendiendo Aquí a nuestra vista Al frente Está la famosa cueva de las lechuzas Impresionante por cierto Y sobre todo podemos visualizar Algunas otras especies Que es parte de toda esta maravilla natural Y los agradecimientos también A nuestra guía Que nos está contando en detalle Todo lo que representa Esta geografía impresionante Bien, y sobre todo Que te puedes llevar un bonito recuerdo Aquí tenemos algunos amigos fotógrafos Que también hacen su servicio De fotografía para el recuerdo Muchas gracias Estamos en la cueva de las lechuzas Aquí en la provincia de Tingo María Se puede percibir el ruido de algunas aves En realidad estas aves Son los famosos loros Ahí podemos ver algunas especies al frente Hay cantidad de loros, ¿no? Sí Incluso acá al frente se puede ver dos Bien, al frente se puede ver dos especies Dos loritos Ahí al frente, dos loritos Ya hace un momento hemos hecho una aclaración Que no hay especie en sí de lechuza Que no son otro tipo de especies, ¿no? Que reciben los guacharas Los famosos guacharas Pero bueno, este es el área de loros Para que puedan todos identificar Esta especie Y las formaciones rocosas Sobre todo que se han habilitado Una vía de acceso Vamos a tratar de acercarnos un poco Si es que lo pueden, bien Ahí pueden ustedes observar Las especies de loros Vamos a acceder Se ha habilitado una vía de acceso Obviamente esta es parte de la política pública De los gobiernos locales Para poder promover el turismo Bien, estamos ascendiendo por esta vía Bien, esta es otra área Este es el área de los guacharos A partir de aquí es donde vean los guacharos Y se escuchan Ese ruido que hacen Ese timito que hacen es de las murciélagas Pero hay una fuerte como rugido Eso es de los guacharos Guacharos Sí Bueno, estamos aquí en la parte final De la cueva de las lechuzas Si es que ustedes pueden percibir Si pueden percibir los ruidos al interior En verdad son ruidos impresionantes Hay dos tipos de ruidos Esos ruidos, por ejemplo, que parecen rugidos Es el ruido o el sonido que emiten las guacharas Como especie de rugidos En verdad no podemos Son aves nocturnas Obviamente como bien lo explicaba la guía Estas aves empiezan a salir hacia afuera A partir de las 6 de la tarde Hasta las 8 a buscar sus alimentos Son aves nocturnas Pero también hay otro tipo de ruido Como especie de silbido Ese ruido o el sonido Como especie de silbido Es de los murciélagos Que bueno, obviamente por la oscuridad No se puede percibir ¿Cómo se llama el tipo de piedra? ¿Ese? Calices Son piedras calices Piedras calices Acá se ha formado una Ya Ya una unidad reciente O sea, llegan en un momento a juntarse Ambas piedras En la parte inferior y en la parte superior Este tipo de piedra Cada mil años Cada Crece 5 centímetros Bueno No viviríamos para contarlo Pero de acuerdo a las teorías científicas Esta piedra crece 5 centímetros Cada mil años Imagínense No viviríamos para contarlo Pero lo estamos contando en estos precisos instantes Desde la provincia de Tingo María En el departamento de Huánuco Del Perú para todo el mundo Volviendo a repetir Lo que nos informa nuestra guía Esta piedra crece 5 centímetros Cada mil años Bien Ya estamos retornando Ha sido una visita impresionante Este sector Y también la oportunidad Para poder visualizar Todo lo que representa el turismo En la provincia de Tingo María En el departamento de Huánuco Impresionantes imágenes Que llega para ustedes Gracias A la visita que se ha podido realizar Y gracias también a la visita De todos nuestros amigos Que vienen de diferentes partes del país Nos vemos ¡Chau! Chau Gracias por ver el video.